Tenemos que escuchar la comunidad completa, tenemos que escuchar la comunidad completa. ¡Libert, que siente! 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 Los cerca de 50 ciudadanos con pancartas, tapas y cacerolas exigen que se les respete su derecho a tener un servicio de agua con calidad y oportunidad, ya que desde que le entregaron sus apartamentos, les entregaron también un grave problema, pues estos no contaban con servicio de agua directo de manera normal, sino que a través de un sistema de bombeo que ellos mismos deben pagar, además del pago de una factura comunitaria que les ha traído cientos de conflictos. Chimarralea Esprilla Borja, concejal del municipio, nos comenta sobre esta manifestación. Ustedes en este momento, este es parte de lo que la comunidad se está cansando de ser maltratada. La comunidad de Villas hace más de un año viene pronunciándose que están cansados de la afectación de las carencias del recurso hídrico por un mal diseño que se dio. Pero hace menos de un mes se pidió por diferentes medios el acompañamiento de las instituciones para que a esta problemática se le diera una solución de fondo. Resulta y pasa que el barrio Villas de Vigail, en un gran porcentaje, lleva más de cinco días sin ese apreciado líquido, donde en este momento las recomendaciones del gobierno son el lavado de manos y desafortunadamente esos malos diseños no permiten que a las viviendas llegue el agua. Entonces, como no está llegando el agua a las viviendas, la alcaldía no se pronuncia. Hubo una promesa de campaña en ese barrio que iban a contribuir con mejorar esa realidad y hoy en día la administración municipal no se manifiesta. Se ha venido mostrando una inoperancia, la cual está jugando en contra del pueblo porteño y ese es el motivo que la gente se está cansando y eso motivó a que hoy se encuentren aquí exigiendo por sus derechos, porque la gente se cansó y quieren que haya cambios de fondo que ayuden a cambiar esta problemática y ellos lo que quieren es contar con un servicio óptimo de agua como lo dice la ley. Los apartamentos de los pisos elevados de estos edificios de cinco niveles sufren día a día la escasez del preciado líquido, ya que el agua no sube hasta allí. Claudia Rabé, habitante indignada, nos cuenta cómo debe de pagar el servicio de agua sin contar con él. Tengo o no tengo agua, tengo que pagarle el recibo a agua del puerto. Tengo que pagar la luz de la motobomba, la luz de mi casa. Entonces no tengo agua y si me la mochan menos, entonces ¿qué es lo que el señor más está haciendo con nosotros? Robarnos el que se beneficie a ser. Entonces ¿qué hacemos pues? Le pagamos sin tener agua y le pagamos a la motobomba sin tener también. Entonces ¿qué es lo que está haciendo pues el señor con nosotros? Que nos colabore, que nos colabore porque solos no podemos. Estamos cansados de suplicarle, que nos miren, que nos ayuden y nada. No da la cara, no nos dicen, no nos ayudan. Pero los recibos se llegan puntuales y si no se pagan, se mochan. Escuchar a los vecinos, la gente está hasta acá, no tienen, o sea, no hay, hay muchos niños, muchos niños. Hay personas discapacitadas allá, demasiado. O sea, que nos toca a nosotros salir, ser las voces de todos ellos, salir a hablar, a protestar. Pero nos atropellan, nadie da la cara, nadie nos soluciona. Entonces, si el señor gerente no sabe ministrar, no sabe haber una solución, que renuncie, que renuncie. O sea, lo más justo, lo digno es el agua, el agua para nosotros. Cansados de esperar soluciones reales, que las autoridades municipales y aguas del puerto se hagan presentes para brindarle la garantía de líquido vital, decidieron hacer escucharse a través de esta protesta pacífica.